Música Bien, de regreso en el programa, el día de mañana se va, se está comenzando a poner en el debate público de Arequipa el tema de minería responsable. Estamos a menos de 25, 24 días de que se lleve a cabo, incluso menos, estamos hablando de 10 o 15 días del mensaje presidencial y lo que uno espera es qué política va a marcar el gobierno a partir de julio de este año para los siguientes 365 días. Por ejemplo, proyectos como Conga van a salir, van a tener el respaldo del Ejecutivo, proyectos como Tiamaría en Arequipa van a tener ese impulso, más aún porque el gobierno ha señalado que el modelo económico que está utilizando y que viene de gobiernos anteriores va a permitir y va a asegurar el desarrollo del país. En este concepto de desarrollo, cómo entra el tema de minería, teniendo en cuenta que el 60% de nuestras exportaciones son básicamente productos generados por la explotación minera. Estamos con el licenciado Ciro Gutiérrez Rodríguez, el expresidente de la organización Bárbara de Achille. Es una organización que se encarga de analizar los temas mineros y con él vamos a discutir justamente estas expectativas que se tienen a partir del 28 julio. Bienvenido a Contraste. Buenas noches, mi apreciado Miguel, y gracias por la oportunidad en tu prestigioso programa. El gobierno ha señalado en más de una oportunidad que espera que proyectos como Conga, el proyecto Tiamaría, se concreten. Siempre ha tenido la tingencia de decir, se va a buscar lo mejor para todos. Uno se pregunta, ¿estos proyectos son lo mejor para todas las zonas, incluidas las comunidades aledañas? Primero quisiera hacer hincapié. La ONG Bárbara de Achille, que tengo el honor de presidir ya por 11 años consecutivos, de los 23 años que tiene de creación, es una ONG dedicada a la ecología. Dentro de la ecología está lo que es medio ambiente. Ahora estamos tocando puntualmente lo que es las mineras, justamente por lo que acabas de decir, Miguel, porque de todas las actividades económicas, de todas las actividades económicas, la minera es actualmente la que más contamina. Todas contaminan, todas, no hay ninguna que no contamine. Pero unas contaminan 10 y otras contaminan 100. Hay minería formal, minera formal y minera informal. De la minera formal hay las mineras responsables y las irresponsables. Dentro de las mineras responsables hay mineras que hacen buenas prácticas, porque no todas las mineras responsables hacen buenas prácticas. Y de las mineras informales ni qué hablar. Es terrible. Actualmente tenemos más de 10.000 mineras, más de 10.000 mineras formales, de las cuales el 40% están dentro de lo que se podría llamar minería responsable. Y de ahí un porcentaje pequeño que hace buenas prácticas. Por el lado de la minera que no está formalizada, hay mineras que actúan con gran crueldad y con gran ferocidad con los seres humanos. Ahora, el gobierno, si bien se enfrascó en una política de lucha contra la minería ilegal, esto solo ha quedado, parecen buenas intenciones, porque al inicio se hizo las interdicciones y sacó estos decretos que permitían incluso incautar el material, prohibir la venta de estas producciones. Pero ha quedado ahí. Y usted señala, y es cierto, la minería ilegal es la que más daño hace en este momento al medio ambiente. Y sobre eso ninguna ONG, ninguna organización señala ni dice nada. Es bien cierto. Nosotros hemos entrado al campo de tocar este tema puntualmente de las mineras y hace dos años hemos presentado proyectos. Quiero acotar algo. Las normas que hay con respecto a cuidar la ecología, en toda su dimensión y extensión de la palabra, son muy endebles. El mismo artículo 67 de la Constitución es un poco gaseoso y extremadamente genérico. Lo que nosotros pretendemos, y con este simposio, que es el primer simposio que se va a llevar a nivel nacional y por una ONG en la cual queremos que las mineras responsables demuestren que lo son, porque hay algunas que no lo son. Es que el problema, muchos se centran, y estas ONG se centran en perseguir a la empresa formal. Y es que la empresa formal tiene regulaciones y es el Estado quien muchas veces tiene deficiencias. Pero el problema no es el tema formal, no es la gran minería. El problema es la ilegal. Y la pregunta va a eso. Usted me habla de un simposio, me habla de una organización. Yo le pregunto, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico? Las ONG reciben miles y millones de dólares que llegan del extranjero para analizar este tema. ¿Qué diagnóstico se ha hecho en el Perú respecto a esta minería ilegal, esta minería informal, ante la mafia? Porque es en ese lugar donde hay trata de personas, donde hay explotación, donde no se respetan los derechos. Así es cierto. Y quiero aclarar que nuestra ONG no ha recibido en sus 23 años ni un sol de fuentes cooperantes. Todos son asociados peruanos, profesionales, que aportan, que de alguna forma u otra ayudamos, no solamente a lo que es la ecología, sino también a lo que es salud reproductiva y la lucha contra las drogas. Ahora, en este simposio que es muy importante, el objetivo final es ver todas las aristas para atacar a la mala minería. Ese es el objetivo final, a la mala minería, a la minería informal. Hace poco he estado en Madre de Dios, Madre de Dios, y es algo horrible. La gente que está acá no se puede imaginar, no se puede imaginar lo que sucede ahí. Son miles de hectáreas, miles de hectáreas, totalmente contaminadas. Y ahí el oro, que es el mineral que más explota, evidentemente utilizan el mercurio, y el mercurio es altamente corrosivo y cáustico. Utilizan niños, niños. Entonces, ahí hay crímenes. Se llamaban ultraintencionales o preterintencionales. No les interesa la vida. Al margen, talan hectáreas de hectáreas de árboles. Y con eso se llevan evidente cualquier cantidad de animales. Ahora, nosotros quisiera, para responder, Miguel, tu muy buena pregunta, el fin concreto, ya que traigo el diagrama del simposio, es formular un anteproyecto de ley para reducir a las minerías informales. ¿Cómo reducir? Eso es lo que muchos peruanos esperan y lo que muchos se preguntan. Sabemos que, por ejemplo, en Arequipa, tenemos en la zona de Carabelí, en la zona sur de Carabelí, en la zona sur, Carabelí es un ícono donde hay una explotación, donde no se respetan los derechos, donde hay una contaminación, y donde ese tipo de minería está afectando y va a afectar, por ejemplo, la agricultura, porque kilómetros más abajo hay valles, y esos valles se dedican a la agricultura. La pregunta es, ¿cómo o qué está haciendo el gobierno? Y si es que está haciendo algo, porque nosotros vemos que, por ejemplo, las gerencias, acá la gerencia de Energíminas no tiene recursos, tiene una camioneta vetusta, o sea, no puede hacer nada, no puede hacer cumplir la ley. Acá, es cierto, totalmente, en Carabelí también he estado, y hay una zona que se llama el Colibri, donde se debió sembrar cierta cantidad, son bastantes hectáreas, de ajos, creo, ajos, pero al final de cuentas, están haciendo minería artesanal los dueños, y contaminan también. Espero que eso no suceda con Tía María. Que, evidentemente, la Saudería ha paralizado sus estudios. La importación de cobre y oro es distinta. Es diferente, pero acá se da en cantidad grande, y acá se da en pequeño, pero los valores, por ahí van los valores económicos. A la larga, a la larga, si es que no se pone el gobierno mano fuerte con los informales, de repente, Tía María, van a hacer una serie de minas pequeñas informales, cosas y figuras que se han dado en nuestro país. Como tambo grande. Como tambo grande. Que hoy, que el gobierno de Toledo se opusieron, que vengan los inversionistas chinos, y hoy por hoy hay una suerte de sicariatos, grupos de familias que explotan, que no contribuyen, que tienen explotación, a personas que contaminan nuevamente, y están desapareciendo ese valle que era Limonero, y nadie dice nada. Y muy hermoso. Y nadie dice nada. Así es, efectivamente. Aquí hay una evidencia muy clara. Hay la corrupción pública, y la corrupción privada. Eso está de más decirlo. Las personas que se hacen los locos, etc., a nivel de gobierno, a nivel de legislativo, sencillamente, pues, no estamos en un país de tontos. Eso se va a hablar justamente en el simposio. Hay muy buenos profesionales. Tenemos, acá, Rómulo Muchumamani, que es conocido por todo el mundo. Él va a exponer Luis Felipe Galindo. Es un experto en minerías, y también en lo que es conflictos. Ralph Schulz Smith, que es un alemán experto, muy técnico, muy técnico. No va a ver solamente nuestra realidad, sino las realidades similares al Perú, en el mundo. Pero ustedes, como ONG, ¿qué han logrado determinar? Usted señalaba de un proyecto, de un anteproyecto de ley que se busca, o que buscan impulsar. ¿En qué consistiría este proyecto? ¿Y cómo ayudaría a combatir este tipo de minerías? Los procedimientos, parece mentira, y esto se da en el sector público, son embarazosos. Muchos, si no se hacen formales, son por los procedimientos. Y habla usted de la burocracia. De la burocracia, que existe en todas partes. Y hay burocracia, tiene que haber burocracia, parte del Estado. Pero hay procedimientos dobles. Hay procedimientos que se prestan a coimas, a mañas. Y esto, ¿a qué da lugar? A que uno que quiere formalizarse tira la toalla. Y al final de cuentas, hay veces la tira y la parte contraria, que es el gobierno, ¿no? Ese es lo que persigue. Que la tire para después, coludidos, explotar X mina. Y piden, evidentemente, entre comillas, sus regalías. Ahí se evidencia una clara corrupción. Eso se ha visto en Ancas, se ha visto hace poco en Amazonas. en Amazonas. El caso es de que no hay instituciones valientes para que paren el macho al gobierno. Usted me está diciendo que el problema, entonces, es dentro del Ministerio de Energía y Minas. Y ahí la pregunta es, ¿debería pasar, entonces, a competencias del Ministerio del Ambiente? Diría, no solamente en el Ministerio de Minas o del Ministerio de Ambiente, sino en todos los niveles, en todos los niveles, en todos los sectores. Parece mentira, se coluden, porque de alguna, para sacar cierto permiso para ejercer la minería, también se tiene que sacar un permiso especial en salud, en el Ministerio de Salud. También ahí hay habas que se cuecen. De manera de que los procedimientos, ahí vamos, ahí disparamos, que los procedimientos sean procedimientos únicos, claros, precisos, contundentes y evidentemente tendrían que hacer una reestructuración en el aparato administrativo de estos ministerios. Ahora, ¿este proyecto en qué Estado se encuentra? ¿Cuánto ya han trabajado para esta simplificación administrativa, básicamente? Es, la pregunta es muy interesante, porque los procedimientos, nosotros los manejamos de dos formas. procedimientos adjetivos, que son hacia adentro, y los sustantivos, que son la razón de ser del producto. Hacia adentro se ha trabajado ya en un 80%, y hacia afuera es justamente, vamos a perfilarlo y ajustarlo con este simposio. Acá tengo bien claro el proceso del simposio, que va a ver los expositores, después de los expositores, los voceros de las principales minas, los voceros, que tienen que decir sus buenas prácticas, pero no todos van a ir al simposio, o no. Ah, no, por supuesto. Lo que la población se pregunta es, ¿cuáles son esos procedimientos? El minero que está fuera de Arequipa y que nos ve, se pregunta, entonces, ¿cómo reformar la administración, cómo reformar la burocracia para que yo sí pueda tener la licencia, puedo, tengo la voluntad de formalizarme, pero me están advirtiendo que hay un monstruo que se llama corrupción, que no me permite lograr mi objetivo. ¿Qué hacer entonces? La corrupción existe en todas partes acá en el Perú, lastimosamente. Los procedimientos para lograr la formalización de las minas o, digamos, sucede también en otro tipo de actividades económicas, ya, no solamente en minerías, estos procedimientos, vuelvo a repetir, son adjetivos y sustantivos. en los sustantivos nosotros, como ONG, lo tenemos en anteproyecto. Y justamente con este simposio vamos a ir ajustando para después discutirlo con la subcomisión de medio ambiente en el Congreso. Muy bien, don Ciro Gutiérrez, agradecemos su presencia en el programa y bueno, ustedes han escuchado. Quisiera invitarlos, no siguen para... Sí, bueno, usted se ha pasado hablando del simposio en toda la entrevista y bueno, le doy unos segundos para que usted... Esas preguntas son tan... Para que usted me... Las inscripciones son en el Colegio de Ingenieros, también en la calle Bolívar, frente a la compañía de bomberos que todo el mundo conoce, en la calle Fecia, no, en la organización Fecia calle Bolivia 505. ¿Cuándo se va a realizar? Esto es el 9 y 10 de agosto y lo último es que por acuerdo del directorio 011 los estudiantes de 100 soles van a pagar sólo 45 soles y queda muy poca clases. Entonces, estamos todos invitados un tema muy importante conocer cuáles son las perspectivas, cuáles son las posibles soluciones respecto al tema de la minería informal. De otro lado, antes de la pausa regresamos con el presidente de la Federación Médica. El día de hoy se inició la paralización de acuerdo al Ministerio de Salud sólo un 25% habría paralizado un 25% de los galenos. Nos va a responder cuál es la situación real si es que son estas cifras son reales y se adecúan a lo que se ha vivido hoy en los hospitales de Arequipa. Volvemos con ello. Todos sabemos que la RPM de Movistar es la red privada móvil más grande de todo el Perú. Pero lo que no sabías es que ahora los prepagos pueden ser parte de la RPM. Prepaguero compra tu supercarga RPM marcando asterisco 515 numeral opción 2. Sé parte de la comunidad más grande del Perú para que hables más pagando menos. Movistar compartida la vires más solo en la Curazao 15 días insuperables Samsung lavora Samsung de 12 kilos a solo 1,099 soles ahorre 200 soles y exclusivo en la Curazao llévese una licuadora gratis solo en La Curazao Perú es tiempo de fiesta tus sueños te esperan soy peruano de corazón y esta es mi tierra costa tierra y selva su gente y su tesón es tiempo de fiesta vamos Perú ven a Cajarequipa y saca tu crédito al toque Cajarequipa realiza tu ¡Suscríbete al canal!